Nicaragua ya se encuentra desarrollando proyectos bajo las leyes que promueven la eficiencia energética, dijo el presidente ejecutivo de ENATREL, Salvador Mancel. Todos los proyectos que hemos venido desarrollando y ejecutando han estado aprobados, por ejemplo, para la promoción de las fuentes renovables, eficiencia energética, que ahí metemos los paneles, las bujías ahorradoras, generación distribuida, que es el autoconsumo que puede tener instituciones de gobierno que hemos sustituido todas las luminarias eficientes, lámparas eficientes, sistemas de climatización eficientes, también la parte de movilidad eléctrica, es decir, todas las leyes que nos han permitido desarrollar y eso, hay un dato importante, hay países que ya están desarrollando algunos proyectos de este tipo y no tienen leyes aprobadas, eso significa y eso se ve en la forma que trabaja nuestro gobierno, inmediatamente que nosotros estamos proyectando un proyecto de impacto para la población y que necesita tener el sustento legal, se vuelve necesario tener ese acompañamiento. Mancel agregó que uno de los proyectos para la cobertura eléctrica se desarrolla en la costa Caribe Sur con la instalación de paneles solares. Tegramos todos los diferentes proyectos que íbamos a desarrollar, cuando hablamos de los paneles solares, paralelo, cuando estábamos haciendo el diagnóstico de las redes que íbamos a llegar a la cobertura eléctrica que hemos venido alcanzando, de igual forma se trabajó en hacer un diagnóstico de dónde íbamos a ubicar los paneles solares, dónde había necesidades de instalar paneles solares y eso ha sido un éxito. Llevamos ya arriba de 9.000 paneles solares instalados. En este momento estamos en Nueva Guinea, estuvimos en Laguna de Perla, en Río San Juan, en San Carlos, o sea, todo lo que es Caribe Sur, la desembocadura del río Grande Matagalpa, Caraguala, el Ayote, es decir, todo el plan lo hemos venido desarrollando y lo que vamos a completar son 13.500 paneles solares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.